Seguir, vivir, vivir, como calmar mi ser, como seguir sin ti, como calmar, sin ti. Con ese adiós tan salvo, me visitas también, y la eternidad del final se quedó, y un desierto es mi corazón. Ay, si volvieras a mí, encendería el sol vivo y primavera, si regresaras por mí, sería un milagro cada verso que me llevas. Y no hay vuelta atrás. Quiero después de ti, más estas lágrimas. Si hasta la humanidad a ti, toca música sin cristal y a hidráulica. Voy de rodillas, le cuido a Dios, que por el bien de los dos. Amo en tu pecho, se hiervan a huir, este loco que se muere de amor. Amo en tu pecho, si regresaras por mí, sería un milagro cada verso que me llevas. Pero hoy te vas, y no hay vuelta atrás. ¡Vale! ¡Vale! Y esa dancia luna, fue mi furia de un volcán Que no se apaga, como olvido que fui Esclavo de ti, ya no puedo más Si volvieras a la vida, te lo verás Si regresarás por ti, sería feliz otra vez Pero hoy te vas, y no hay vuelta ya ¡Gracias! ¡Gracias!